hola belleza como están bienvenido a mi canal y con una lectura que se me pidió a de mazad y nora quieran saber si ella era su esposa o su ex vamos a ver qué dicen las cartas quiero recordarle mis amores que mi lectura son divinamente guiada todo bajo la ley del universo todo lo dicho y mencionado siempre está bajo a la nota legal que siempre se le explica que es para su entretenimiento solamente todo lo dicho y mencionado una vez más es alegadamente siempre se les va a proveer la nota legal en inglés y en español para quienes les interese leerla siempre se les va a proveer al principio de cada vídeo y nada vamos a comenzar tenemos el 8 de oros tenemos el 9 de de oros al reverso el carro al reverso el 5 de copa al reverso el 9 de copa al reverso 8 de copa al reverso reina de oros que más que más 10 de espada al reverso justicia y el diablo y el diablo al reverso capricornio tauro virgo tenemos a cáncer tenemos a piscis tenemos a libra y las mismas energías una y otra vez mira me ve rapidito me dice que no que no es su ex expo ex esposa alegadamente según las cartas ahora mismo dice que no que ellos no son ex pareja veo aquí que de una manera u otra dice que alegadamente ya puede tener una poquita por decirte una alegada obsesión o de alguna manera u otra quizás él le gustó y él no le respondió o pela no cuando le respondió sólo que veo aquí algo dice aquí que nunca llegó a nada que no que no es nada serio que literalmente ellos son nada y fueron nada son no sé por qué personas pensarán que ella es su ex pero alegadamente según las cartas y las miras tú me imita vela aquí todo está reverso y dice aquí que no que no que no fueron pareja con el 5 de copa en al reverso dice no ve estos son los exes y está al reverso lo que dice y significa que no hay que nunca hubo conexión so que no no fueron nada aquí veo que dice que quizás él alegadamente fue amable con ella en algún momento verdad veo que si fue algo corto de una manera u otra verdad así el alegadamente a través de las cartas se ve que fue una interacción corta de de ellos dos en algún momento de la vida dice que fue corta que fue solamente bien básica él alegadamente fue amable con ella y ya está so todo lo demás que alegadamente ella quizás creó o pensó dice que no hay fundamento para eso so sé que verdad pero dice aquí las cartas que no so si no sé cuán reciente esto sea verdad porque pues ustedes me lo pidieron hace par de días atrás pero me dice de que no dice que alegadamente nunca fue su esposa dice no no fue su esposa y menos su ex esposa so ella no fue veo aquí que alegadamente ella sí estaba de una manera u otra interesada en él pero veo aquí que pues que no que no yo creo dice aquí que como te comentaba antes de cambiar el tema hubo una pequeña interacción entre ellos dos alegadamente en algún momento y fue tan corta y tan mínima que él quizás ni se va a acordar y ella lo alegadamente quizás lo guardó como algo más pero veo que alegadamente ya puede tener una poquita de como de obsesión en algún momento de su vida veo que esto es algo honestamente aunque yo sé que ustedes me lo escribieron hace reciente siento que esta situación no es nada reciente estas especulaciones pero me dice aquí que no que no no fueron exes digo no fueron pareja y obviamente pero no son exes dice aquí que la verdad va a salir que la justicia va a salir o salió como te digo depende cuán presente esta situación es veo aquí corte probablemente algo legal entre ellos dos una situación que habla de posible corte posibles cosas legales para llevar a la verdad esta situación de corte o alegadas cosas legales legales verdad es como para clarificar algo vía legal me entiende con el diablo reverso dice que en esta situación no está mintiendo cuando dice que no que él no está mintiendo ni está siendo manipulativo en esta situación dice que no pero ustedes también tienen que entender que hay gente que no importa el género a veces no entienden el no tú sabes con el 3 de pentáculo a reverso aquí o el 3 de oro a reverso dice aquí que alegadamente la situación legal que se llevó a cabo o se va a llevar a cabo entre estas personas veo que es él alegadamente queriendo llevar esto a la vía legal o fue él ya que pues alegadamente estaba quizás este de una manera posible y alegadamente obviamente dañando su imagen o posible o tenía miedo a que le dañara su imagen posiblemente a futuro alegadamente como había muchas especulaciones que seguían incrementando o que seguían o que seguían o que en el pasado habían incrementado y quizás salido de control pues la única manera alegadamente que él sintió que podía arreglar las cosas para limpiar su nombre alegadamente es llevar las cosas a corte o llevar o las llevarán al futuro depende como te digo como es la pues la situación y antes de seguir sé que muchas personas le molesta la palabra alegadamente pues vas a seguir molesta porque para yo poder hacer este tipo de lectura bajo la ley tengo que decir esa palabra le guste quien le guste y quien no pues mira muéles un ojo lean un librito de leyes y sabrán lo que es que mucha gente no hizo casi mira lo que les pasa a las que tienen tiendas en tiktok por no estar leyendo leyes pero nada vamos a seguir no veo aquí nada así particular así particular así tú sabes así grande honestamente no veo nada así veo que a él le va muy bien en lo que hace en tiktok o lo que haga de trabajo veo que le va muy bien mucho dinero mucha ¿cómo se dice? publicidad veo que le va bien no sé qué decirte ¿qué más puedes decir? mira también veo para él alegamente que viene algo fuerte cuando yo miré para abajo de mi deck antes de yo debarajarle otra vez me salió la carta de siete de espada y la muerte que es la energía de escorpio libra gemini y acuario algo una decisión que alegadamente una posible decisión que él tome que la energía de siete de espada es una energía ¿verdad? ahora no está aquí te lo dije estaba abajo de mi deck la energía de siete de espada es una energía de una energía un poco inmadura y como que toma decisiones abruptamente y en cierto nivel puede tener problemas de de ser fiel ¿verdad? o sea una persona que se compromete por decir la palabra correcta es comprometer y veo que si no se compromete alegadamente a una decisión o en una manera posible persona ¿verdad? alegadamente algo puede terminar mal una relación puede terminar abruptamente ¿me pueden decir un poquito de Masad y Melisa que me pueden mal decir? mira yo sé que a ustedes les molesta que yo diga esto pero pues yo voy siempre a leer las cartas como las veo honorando a mi diosa Lilez ¿ok? que es dos de copas y la reina de basto a reverso el dos de copas a reverso que te lo voy a enseñar otra vez son personas incompatibles lo que significa que va a haber muchas dificultades en esta conexión ahora cuando hablamos de dificultades no significa que tú tienes que dejar a esa persona de hoy para mañana hay personas que tienen este tipo de cartas y llevan casado muchos años pero en el transcurso de esos años que llevan juntos han tenido tantos problemas que los recuerdos pueden ser más de problemas que positivos ¿verdad? so alegadamente la relación de Melissa y Mazat lo que veo aquí que son bien incompatibles ¿verdad? pero veo que hay una atracción hay una conexión que los llama aunque hay incompatibilidad veo que la conexión no es permanente ahora cuando voy a tengo que explicar muy bien porque sé que muchas personas les gusta cambiar lo que digo y yo soy una persona que no tienes que hacerlo yo sé lo que digo lo que hablo es que no va a ser permanente de que van a crecer viejitos y van a morir viejitos juntos y ¿verdad? como cuando encuentras el amor de tu vida van a ser una conexión que puede durar por decirte meses hasta años dos tres meses más dos tres años más ¿me entiendes? eso es lo que las cartas y en el ámbito espiritual se puede considerar este temporero que no sea permanente ¿verdad? porque no van a terminar juntos para siempre eso es lo que yo veo para ellos porque hay una incompatibilidad muy grande pero hay como que una energía testaruda de que no nos gustamos pero la energía que veo aquí es incompatibilidad como pareja ahora como compañeros de trabajo como amigos como ¿cómo se dice? trabajando juntos veo que se llevan muy bien se llevan bien como amigos como compañeros de trabajo veo que juntos hacen un buen equipo pero en el ámbito amoroso es cuando vemos la incompatibilidad la dificultad ahora nosotros tenemos que ver que hablando de compatibilidad cuando hablamos de una relación va más allá de la atracción física viene lo que es la personalidad lo que es la cultura lo que es la forma de ser y aunque dice aquí que ambos tratarán siempre ellos no van a tratar mucho de acoplárselo uno al otro porque no solamente ella tiene que acoplarse a él él tiene que acoplarse a ella hay muchas diferencias que al fin al cabo pueden ser y alegadamente a través de las cartas dice que van a ser más fuertes que lo que es la atracción y el posible amor todo esto obviamente y lo voy a decir te gusta y si no te gusta ni modo alegadamente ¿verdad? nada no habla de que Melisa es no Melisa es una chica muy bonita y una chica que merece todo pero alegadamente ellos dos no son el uno para el otro en el ámbito romántico y si lo van a intentar mucho pero van a tener problemas siempre va a haber algo o alguien o una sospecha alegadamente que va a causar problemas como que la felicidad no es abundante siempre hay algo como como un hipo ¿ves esta carta? caballero de basto mira las mismas cartas que me salieron la otra vez pero yo sé que yo hablo a veces muchísimo muy rápido pero es que puedo hacer soy puertorriqueña y pues no va a cambiar pero mira tratando pues para los que me decían que no entendía mucho pues mira aquí voy un poco más suavización pero como te digo yo no puedo cambiar como nací nada con con mi español que quiere que haga pero aquí tengo el 7 de oros a reverso el 4 de espada 1 4 de basto a reverso y el mundo a reverso ¿verdad? y aquí dice que no necesariamente ¿verdad? Melissa y Mazat pierden el tiempo con el uno al otro ¿verdad? puede que en algún momento lo vean así alegadamente pero fueron dos personas que fueron unidas por casualidad así el destino lo quiso más probable dice que puede hacer una lección aquí pero dice aquí con el 4 de basto a reverso ¿qué dice ahí a reverso? que no hay celebración de matrimonio legadamente que no hay celebración de matrimonio y habla aquí mira y te voy a explicar bien bien con lo que significa aunque aunque haya matrimonio escrito en papel ¿verdad? energéticamente dice que no hay celebración de matrimonio porque el matrimonio es más allá de un papel es la felicidad la convivencia y todo eso y dice aquí que hay una gran posibilidad alegadamente de infelicidad aunque estén casados en papel no sé si me entiendes porque es más básico no lo puedo explicar y dice que muchos el mundo que esto representa la gente de afuera los fanáticos la gente toda esa gente no lo quiere entender dice y dice que no lo quieren entender o alegadamente no lo quieren ver venir pero dice aquí que románticamente como todos mis videos lo han dicho no hay no es para siempre no va a durar dice aquí con la luna reverso que hay secretos y cosas que se van a llevar a la luz dice aquí que esta situación tiene que decidir la melisa alegadamente ¿por qué? porque eventualmente dice que puede haber hasta un deseo de ella de mudarse para donde él vive pero dice aquí que alegadamente que lo piense bien porque lo que el mundo que ella conoce y su diario vivir como ella lo conoce es completamente diferente allá y alegadamente eso es lo que puede causar la infelicidad dice que tiene que usar su intuición que lo piense bien alegadamente con la torre reverso para evitar que problemas pero mira la misma mira 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 todas estas cartas y aquí tenemos el espérate deja ponerlo en este orden que es lo que lo cogí el caballero de basto la muerte reverso el siete de espada a reverso y el cinco de oro dice aquí que ella tiene que enfocarse en su intención pero también tiene que ser muy responsable a la hora de hacer decisiones ¿por qué? porque se puede arrepentir eso es lo que dice porque son incompatibles todo esto obviamente como lo explico alegadamente de principio a fin pero dice aquí que alegadamente son incompatibles y que alegadamente ella tiene que pensarlo bien eso eso es lo que hay déjame agarrar aquí los dices y cuando me dice tienes en vida y tipo yo estoy muy vieja para eso para esos jueguitos de adolescente yo tengo 30 años y escuchando y escuchando esa babosa da like no yo hago mi trabajo que es lo que ustedes me piden leo lo que dicen y ya está y si alegadamente alegadamente y alegadamente nada vamos a terminar aquí tenemos aquí el south node que es el planeta el planeta significa la situación hay caramba que se hizo ay ay mira aquí aquí dice manteniéndote en el pasado lo que ya se ha bebido karma pasada el zodíaco significa la área emocional tenemos aquí libra y esto representa buscando balanza viendo los dos lados de la moneda complaciendo las personas forzando paz en una situación estrésica submisivo o submisiva ya que pues tiene los dos nada y tenemos aquí la casa que es la área de la vida tenemos la casa dos representa dineros tus propiedades tus cosas de valor de dinero pobreza o riqueza cosas que se te pierden o robo esas las energías de esta lectura hoy nada espero que les haya gustado si no pues que le voy a hacer nada no se los olvide darle like y comentar en mi video si quieres que lea a otra celebridad o influencer lo escribes en los comentarios tan pronto yo pueda lo haré por favor no se te olvide seguirme en instagram también estoy en tiktok a spotify al igual y también hago lecturas personales a los que les interese todos los links para todas mis plataformas incluyendo mi página para lecturas personales están en la descripción de cada video y nada espero que estén muy bien muchas bendiciones y los quiero